Buenos días, saluditos en el San San Rafael Blanco. Hoy estamos en un recorrido por alguna zona de los pies en California. Su transporte y todo. Son pequeños recorridos que vamos a tomar para que sean más prácticos. Nosotros estamos en un metro urbano. Podemos ver como el peatón respeta las luces. Y también como el conductor deja respetar al peatón. Pasó cebra a la vista. Gracias. 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 Gracias.